Y un día charlando con mi mamá, así, me dice, mi hijo a mí se me fue porque yo no tenía un lugar donde estar. No quiero que mi hija pase lo mismo. Eso. Las empresas privadas siempre están esperando que venga un barrio pobre y que el municipio le pague todo. Y a través de los pobres siempre se hicieron ricos los sinvergüenzos. Y esto es un zorro viejo. A informar respecto a cómo vamos avanzando en el barrio intercultural con las viviendas y las distintas dificultades que vamos teniendo y cómo las podemos superar colectivamente. Siempre es un remarla y pelear para que las cosas sucedan. No se puede construir con 500.000 pesos casas de un millón. Lo más importante es la tolerancia que nos tenemos nosotros entre pueblo mapuche y pueblo pobre. Nosotros no queremos replicar un barrio más de San Martín de los Santos. Queremos construir algo nuevo. Y eso nuevo surge a partir de construir un barrio intercultural y en una política de alianza con un pueblo originario. Gracias. 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 Gracias.